¿Cómo están? Les quiero mostrar una enfermedad que aparece en el tomate. Es muy común en el tomate y en el morrón. Se llama podredumbre apical y son esas manchas, ¿ven? Que salen en la base, en el tomate salen en la base del tomate, en el culito del tomate y en el morrón a lo largo de todo el fruto. Básicamente, ¿por qué sucede esto? Por falta de calcio en la tierra o por una irregularidad en el riego. Puede ser exceso, falta o pasar de un extremo al otro. Entonces, la manera de reaccionar de la planta es esta. Una vez que salen estas manchitas, ya este tomate no se le va a ir. Así que yo lo voy a retirar. La manera de retirar los frutos es girar, manteniendo ajustada esta parte. Se gira y se desprende. ¿Y cómo lo voy a solucionar? Yo sé que no es por falta de calcio porque estas manchitas aparecieron cuando volví de mi ausencia. Y sé también que regaba de repente un montón un día y una semana sin riego. Así que lo que voy a hacer es, obviamente, normalizar el riego, que ya empecé hace un poquito de tiempo. Y le voy a poner esto que se llama mulch, que es como una corteza de árbol. También se puede poner pasto seco, paja. Y básicamente, ¿qué me va a permitir eso? Mantener la humedad más constante en la tierra. Y eso va a hacer que se normalice, no pase de un extremo al otro. Y entonces, si Dios quiere, esto se cura. Si fuese que el riego no tuvo ninguna anomalía, entonces es falta de calcio. ¿Cómo agregamos calcio a la tierra de una maceta? Con cáscaras de huevo. Simplemente las partimos, las hacemos chiquititas y las mezclamos entre la tierra. Así podemos agregar calcio. Por supuesto que también hay un montón de productos a base de calcio que se pueden agregar. Pero esto es 100% orgánico, natural y normalmente lo tenemos en casa. Así que espero que les sirva. No se asusten. Se llama podredumbre apical y tiene una solución muy sencilla. El único tema es que hay que sacar todos los frutos que estén dañados. Suerte en casa.